que se ponga de pie porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a la gestión dos mil veintitrés vamos a recibir a nuestros pasantes de la gestión dos mil veintitrés vamos a recibir a nuestros queridos compadres como mencionó mi querido compañero de trabajo al señor juan carlos coca y la señora maría que sí 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 aquí está al compás de su pasión señalas y hacia y malaya tres dos uno suena vamos a recibir un fuerte aplauso ahí están las patatas que bonito excelente ahí está el presidente recibiendo vamos a empezar a marcar los pasos gestión dos mil veintitrés Juan Carlos Peca María Caeta estos son los pasos y dónde están las puertas arriba que suenen las palmas como recibieron fundadores en las matracas de lo que tienen que faltar de lo que sí hoy es un abrazo al cariño de los fundadores las comodritas que están recibiendo de lo que vamos a ir a la montaña he hecho que te dicen en lo que el amigo ha producido con nuestras queridas pasantes de la gestión 20 de la iglesia y si se le rompe la poca espera y si se le rompe la asignada la gente es mi sociedad para mí a ver el montón para mí a ver el montón con mi mamita de todo va a va a va a es mi sociedad para mí a ver el montón para mí a ver el montón con mi mamita de todo va a estar con mi siempre moreno a los pies a bailar y felicidad con mi siempre moreno a los pies a bailar y felicidad somos la familia argentina en Buenos Aires cantaremos, cantaremos mi amor todo el mundo somos la familia argentina en Buenos Aires cantaremos, cantaremos mi amor todo el mundo en el mundo con mi amor sonido 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 ¡Suscríbete! 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 Fuertes, fuertes los aplausos porque vamos a dar las palabras de bienvenida a cambio de nuestro querido pasante 20 y 23, el señor Juan Carlos Roque y su señor esposo, María Caínca. Por favor, hoy con la primera noche. Muy buenas noches a todos los contribuentes. Aprende la base de la presidencia de la Nación. Muy buenas noches a todos los componentes de Mercanita Paternidad. Quiero darles un saludo para los fundadores, para la mesa directiva, para la mesa del presente Carrillo y agradecerles por esa presencia que están haciendo hoy día domingo a todos los componentes. Les digo, nos acompañen en esta gestión 2023. Nosotros estamos trabajando con nuestra fraternidad, yo y mi esposa, para que todos estén muy bien. No les voy a refraudar, quiero que nos acompañen en este 2023. A todos los bloques, a todos los bloques, a todos los delegados del bloque, un gran saludo. Agradecerles a todos ustedes por estar presentes aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. ¡Puerte sus abrazos, a todos los de todos los fraternos, ya desde este momento creo que ya empezamos a activar con los colores azul, blanco y amarillo, claro que sí, nuestros tres colores como somos la saciedad folclóica de Morenos, la paz partida del mundo. Claro que sí mi querido Félix, vamos a seguir entonces con el programa correspondiente en la entrega de reconocimientos de los días 2022 a cargo de nuestra ex pasante de la gestión 2022, unidos por un solo corazón, por mi sociedad, la señora Marisa Cachi y el compadre Caime Takachira, que en el cielo está, un gran fundador de nuestra sociedad, un 5, y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, y que lupo arriba y no hay, si nos puede tomar una gestión, para que entre nuestra ex pasante, ya despidiéndose de su gestión, terminando esta gestión, unidos por un solo corazón, por mi sociedad, la señora Marisa Cachi, fuerte los aplausos, la música Gracias,imas gracias. ¡El segundo! ¡Can acolores! A las personas senten cerca de nuestro� Y él lastima la ilusión, porque pido en la vida por el corazón, porque al mirador sufriría. Y vamos a despedirte con las palmas, ¿dónde están las palmas? A esta gestión que lo que me hicimos, unida por un señor corazón, por mi sociedad, a la señora Marista Cachi, al señor Jaime Tamachini del Cielo, que desde allá nos brinda y nos brinda, ¡sí señor! Vamos a dar la bienvenida, ahora se llama Marista Cachi, a la cual ha sido. ¡Samón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Fuertes esos aplausos! ¡Fuertes esos aplausos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Fuertes esos aplausos! ¡Sí, señor! Y la vamos a despedir como se merece. Y se me va a dar unas palabras, por favor, mi querida comadre, para ella de pedir su gestión. Vamos a pedir ahora la cata de reconocimiento, ¿sí? Buenas noches a todos los componentes, fraternas, fraternos, a los fundadores, al bien decidiente, que tenga éxito este año, la mesa directiva, que está trabajando muy bien. Agradezco a la mesa directiva, que se despidió junto con quien me sentía. Agradezco a todos los que colaboraron en el año pasado. Muchísimas gracias. Y bueno, este año hay que apoyar a la gestión. Muchísimas muchísimas gracias. Ahí está, fuertes los aplausos, fuertes fuertes los aplausos. Ella tiene un reconocimiento para todas las guías, sí, que va a ser entrega a todas las guías, mujeres y varones, el reconocimiento de su gestión y la despedida de nuestras señoritas. Bienvenidos a ellos. Pero que es importante, el detenere...